La Hormonía La Hormonía La Hormonía La Hormonía La Hormonía Aquí también Vemos el primero paso de la hora Chancas, más o menos No, yo no voy a morir, tengo que ir Aquí se han comido mucha hamburguesa Mucha panita Mucha calchitapa Mucho pollo labrado La Hormonía Se dice que daca rámai blocat mori Se zice, dar poți să mergi N-a rámas de mai îmblocat Daca ești cuțin mai creas Pai nu intri Fong Daca ești cuțin mai Fong 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 No se trancan los gordos, ¿no? La madre dice que los gorditos se van a trancar. Pero igual se trancan, ¿no? De por sí, no sé cómo será, ¿no? Se achicará, no sé cómo será, pero... Y el año siguiente va a morir, ¿no? Yo creo, no sé cómo será ese, no sé. Sí, aquí está. Sí, este es. Guau, qué frumos, ¿no? Esto, ¿no? Biscacha. Ahí. ¿Qué? Ah, una cara. ¿Jesús? No, Biscacha. La chinchilla. ¿El conejo grande? Sí, en donde el árbol, allá. No, de un lado a otro lado. ¿No? Es verde, ¿no? No, de un lado a otro lado. Javier, ¿qué tal? Mira, la Biscacha. Biscacha. ¿Dónde? Señita, ¿o eso sí? A Vivi. Branco. No da nada. Creo que pregúe. Sí, seguramente. Ni es un llanamiento. Mined yumgoreテ. No conoces. No conoces. Oh, la muña. ¿La muñe? ¿Ya conoces? En Perú, no. Sí, en Perú. De 2000. este se llama Munea y se mezcla muy bueno en este lugar intri bolnav y esti sanatos se mananci toate plantutele, toate gustarile si acuma secret portalul que bonita yakin, no e pinturas? no e esta muy bonito si esta contacto de ahí y aca y regresamos por ahi? no, de mas abajo paralelo ah, vale por otro lado, ya no pasa y 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 No, un lugar donde se hace rapel ¿Es aquí? Sí, más deportes de extremo, de aventura Aquellas personas que quieren hacer también se hacen Más esto es para aquellos que por primera vez van a hacer Hay un lugar que es para más expertos, más alto, más largo Entonces también se hacen deportes de aventura con personas más Más de aventura, jóvenes, que quieren hacer, siempre se atrapan También aquí hacemos Un lugar donde ha hecho un sport extrem Covoar el reto, coarda Nivel 1, para inceputadores Este es para nosotros ¿Facemos otra marr? Con un rum, con la coarda Pá no tiene Piedra Ce scari, bine puse, ¿no? Pienso 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 Gracias por ver el video. 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 Aici omorau vacile pe vremuri. Le furau, le ascundeau și le mâncau în acest loc. Aici omorau vacile pe vremuri. Aici omorau. 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 Amorau. Aici omorau. 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 Aici omoraua. Aici omorauat. Aici omoraua. Aici omorauau. Bine. Aici omoraua. Aici. Esa es la nariz, su boca. Su boca, su ojo. Bueno, ahora de aquí subimos. Aquí también es el mismo, la misma temperatura. Acá ver, vamos a empezar. Uno de los cumbres así de aquí al frente, ¿no? Ajá. Está cubierto de muro, de piedra. Tiene en tres. ¡Vamos a ver! ¡Listo! Hola a charlar. ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Para jugar en el hotball! ¡Haha! Si Se hace un fútbol, no? No Fútbol, sin la cura 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 Una vaca Un toro Un toro Spera Una vaca этим ем ¡Gracias! 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 Coboram de la 3700 de metri ¡Gracias! ¿En tu país más hablan? ¿Romano? ¡Romano! ¡Ah! ¿Otro idioma? ¡Sí! ¡Romano! ¡Gracias! 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 Un montón de bonitos. ¿Este entrar en algún lugar? ¿O una caverna? Sí, un montón. ¿Qué es eso? Arena. Un nisipo. Se puede usar. Era un mensaje, eso es. Lo entiendes y esto. ¡Oh! ¡Y abajo! Una caverna. Aquí le pones. ¿Lo ha hecho? Sí. Deja así. Le pones así. Le pones así. Después la hoja hay que hacer secar. Después un poco plancharlo. Y después ya directo para pez. Ajá. Y ya. Y ya을. El crevión es genial. No. Y ya gordo. Si fuera siempre. No. Gracias por ver el video.